¡MÚSICA! Soy Sempiterno Puedes suscribirte ya que con la fiebre de Wild Rift No para y seguiremos subiendo contenido a este canal A este, vuestro canal, ¿vale? Buena corrección Con todo esto dicho, comencemos Vale chicos, comenzamos con los counters Los counters para Ari A pesar de tener esa movilidad y un combo que si lo das puede borrarle el juego a tu enemigo Y no es broma Ari es débil contra estos campeones Empezamos con el primero Y con el que si es cierto que quien sea más habilidoso gana Este es, y estamos hablando de Twisted Fate, ¿vale? Cuidado con él Suele jugar mucho detrás de las Wave Así que ten cuidado con esa carta amarilla Si consigue darte con esa carta amarilla estás fuerísima Te tendrás que posicionar muy pero que muy bien Para poder dar tu tercera habilidad Ese corazoncito, ¿vale? De Ari Y lanzarle el combo Y de no ser así Tal y como dijimos anteriormente Si te colocas su cartita amarilla Estás fuera Vale, vamos con otro de los campeones Campeones counter para Ari, ¿vale? Este es uno de los héroes que Ari lo tiene más complicado y suele perder la línea Y es Fizz, ¿vale? Uno de los mid que más está jugando por lo fuerte que está De hecho hoy me lo han recomendado Gracias Blaster Por lo que si utiliza su salto invulnerable Tercera habilidad Que básicamente lo que hace es saltar, aterrizar, posicionarse y reírse de ti Metiéndote todo el combo o simplemente escapando de esa fight ¿Vale? Es otro héroe que cuando lo tengas enfrente Cuidado con él Y por último y no menos importante Yasuo, ¿vale? Ari puede perder contra él por esa barrera que posee, ¿vale? Un muro de viento Que es la segunda habilidad de Yasuo Que bloquea todos los ataques en la dirección objetivo Haciendo casi imposible el poder llegarle con el corazón Esa tercera habilidad de Ari, ¿vale? Hechizando para hacer tu combinación de habilidades Cuidado con Yasuo Que, bueno, que con esa barrera Ari no es la única perjudicada Vale chicos, pasamos al apartado de Es fuerte contra Vamos a ver Ari contra qué campeones es fuerte, ¿vale? Para empezar comenzamos con Akali, ¿vale? Por aquí tengo apuntado que Ari es muy fuerte contra Akali Ya que no tiene ninguna habilidad que le salve del corazón de Ari, ¿vale? Esa tercera habilidad A no ser que sea más rápida usando la segunda habilidad Esté en el humo y no le dé, ¿vale? No le dé a Akali O simplemente sepa jugar detrás de los minions, ¿vale? Detrás de las waves Eso es muy importante también Para la gente que tiene todas esas skillshots Que, bueno, pues si le dan a los minions Pues no pasa nada, ¿vale? Que no son esas skillshots que atravesan minions, ¿vale? Ok, pasamos con el segundo Con el segundo Ari es fuerte contra Twisted Fate Sí, chicos Es fuerte contra Twisted Fate Tal y como hemos hablado antes Sería un poco el 50-50 ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más habilidoso? Ahí estaría, ahí estaría Sería como un pulso, ¿no? Pero claro Como os he dicho Como Twisted Fate Te coloque la carta amarilla Puedes rezar Y por último Y no menos importante Ari Suele ser fuerte contra Lux Medio, ¿vale? Lux Medio Que tampoco es que se vea mucho Pero Yo lo pongo por aquí, ¿vale? Por su movilidad Hará que falle sus cadenas Y solo entonces A esa Lux Le quedará solamente Rezar Chicos Tenéis que rezar Vale, chicos Pasamos al apartado de Hace buena sinergia Con Ari es buena Y tiene sinergia Con estos campeones Ya que posee CC Y gracias a estos Campeones Podrán hacer virguerías Con el rival, ¿vale? Empezamos con campeones Como Jax ¿Vale? Jax con esa velocidad de ataque Que tiene con su pasiva, ¿vale? Junto con el CC De su tercera habilidad ¿Vale? Hará que, bueno Si juegas una Ari Y de repente baja Jax O tú le gankeas a él Subes a la línea de top Podéis hacer un buen combo Y poder deletear A tu rival, ¿vale? Pasamos a Akali También por ese ralentizar De su 1 Y esa velocidad que tiene Para acabar con los héroes Hará que Akali Tenga una muy buena sinergia Con Ari, ¿vale? Y por último Ezreal Porque, bueno Ya sabéis que como escale bien Te da unos buenos viajes De los que dudo que puedas escapar Y ya que posee mucha movilidad ¿Vale? Y bueno También porque es uno de los Mejores tiradores Que hay actualmente Y bueno Por último Os voy a dejar por aquí La Buil ¿Vale? Espera Esta no Esta Esta sí Esta sí Esta viene de Asia Bien jugosa Muy fresquita Para ti Disfruta la papi O bueno O mami Siendo sinceros Es la mejor Que me va a mí ¿Vale? Os la recomiendo Totalmente Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Si creéis Que me he saltado Algún campeón Tanto en sinergias Como counter Como es fuerte Contra Dejadlo en comentarios ¿Vale? Así aprendemos Todos juntos ¿Vale? Y ya está chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Like siempre se agradece Comparte con tus amigos Suscríbete si no lo estás Yo me presento Soy Sempiterno Y como siempre Menos Facebook Y más Pum pum Nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Let's go Chicos Antes de ir Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!